La alcaldesa del Alto este miércoles pidió a los vecinos de esta urbe acatar disciplinadamente la cuarentena nacional contra el coronavirus dictada por el gobierno central. La autoridad aseguró que se extreman esfuerzos para socializar dicha medida preventiva, aguardando un apoyo positivo de todos los sectores, tomando en cuenta que al momento hay algunas zonas en el Alto donde las personas aún pretenden generar el desconocimiento a las acciones de prevención emanadas por la presidenta del estado. Quiero pedirles por favor a la población alteña, sabemos que en su mayoría están haciendo un esfuerzo para poder cumplir esta cuarentena, tal cual indica la norma. Ayúdennos por favor a los jóvenes, porque ellos forman parte también de la información. Muchos de ellos tienen acceso a radio, televisión, redes sociales y ahí está básicamente la información de qué es esta enfermedad. Pedirles por favor de que cuiden su vida, de que cuiden la vida de sus seres queridos y así van a poder contribuir con el cuidado de la vida de nuestra ciudad.